Bueno, ya usted lo ve tarde de jueves en Tiempo Real para dialogar con Fran Andrés Mora, quien recientemente recibió el premio Caricato en la categoría de Mejor Actuación Masculina en Televisión por el personaje de Pascual Pipo, que lo veíamos en pantalla, justamente en la novela El Derecho de Soñar. Bienvenido, es un placer contar con tu presencia, Fran, en Tiempo Real. El placer es todo mío, gracias por la invitación. Primero que todo, felicitaciones, felicitaciones por este merecido reconocimiento que, bueno, avala un trabajo actoral que mereció el respeto y la admiración de todo el pueblo de Cuba. Así que, muchísimas felicidades. Muchas gracias. Ahora, vamos, antes de hablar precisamente sobre este reconocimiento, quisiéramos saber cómo es un poco tu historia, cómo llega Fran a la actuación. Bueno, yo soy un actor casual, no es casual que haya llegado a la actuación, ya viene de la sangre, viene de las venas, no lo descubrí a través de ningún familiar, no tengo ningún familiar que sea artista en la familia. ¿Nadie en la familia va vinculado a la actuación? Nadie, excepto mi hermano y yo, que mi hermano Fabián Mora ha sido mi espacio. Sí. Pero realmente me vinculé más bien a la música. Cuando tenía siete años, matriculé en la vocacional de arte José María Heredia, en la provincia de Santiago de Cuba, porque yo soy palmero. Sí. De nacimiento. Y ahí estuve alrededor de dos años o tres en la categoría de piano básico, pero bueno, lo tuve que dejar porque no veía a mi familia muy asiduamente, era pleno periodo especial, estábamos, mi madre pasaba muchas dificultades para ir a verme, y estábamos, yo estaba a 47 kilómetros de mi casa, y tenía apenas siete años, no podía ni siquiera... Sí, prácticamente no tenías contacto con tu familia en ese momento. Y yo era muy pequeño, no podía ni alcanzar la ducha para poder bañarme, tenía que pedirle a alguien más alto que me abriera el grifo ahí. Y bueno, un día lo dejé, y ya me vinculé a la... Mi madre fue a la Casa de Cultura de Paz Masoreano, y a partir de ahí comenzamos con un proceso de instructores de arte, en los que me vinculé un poco a la música, a seguir la música, un poquito del canto, y hasta que la actuación, a partir de los 12 o 13 años, comenzó ya a ser un poquito más asidua, comencé a asistir a los festivales provinciales, ahí obtuve premios, nominaciones, etc., hasta que vinieron las pruebas provinciales y luego nacionales para la Escuela Nacional de Artes Escénicas, cuando aquello... Estamos hablando de hace muchos años ya, al año 2000. Sí, hace más de 20 años. Hace más de 20 años ya. Y cuando aquello no había enanas provinciales, ¿no? Solamente existía una, la de aquí a la hora. La de Navarra. Y bueno, hice el casting para las provinciales, aprobé, luego me fui para las nacionales unos meses después, y dentro de tantos muchachos de todas las provincias del país, hubo 30 plazas y entre otras plazas un servidor. Pudiste clasificar. A estudiar la actuación. Y de los distintos escenarios en los que has incursionado, ¿cuál prefieres? ¿Tienes alguna particularidad de preferencia por alguno de ellos? No, yo creo que cada cual tiene su magia, ¿no? La televisión es como más prontitud. El cine, como se dice, comúnmente es como muy pequeño, muy de marcas, muy de efectos sencillos y sinceros, y el teatro es más explosivo. Si tengo que quedarme con uno de ellos, creo que me quedaría con el teatro, ¿no? El teatro es un impulso de adrenalina que no lo tiene ningún otro medio porque tienes al público en contacto directo y toda esa energía, ya sea positiva o negativa, llega hacia ti y ahí tienes que tú, como si fuera un motor, transformarla en arte. Es un punto de vista en el que coinciden muchos artistas vinculados a la actuación que se decantan por el teatro dentro de los escenarios preferidos. Y ahora, ¿cuándo llega Pipo a tu carrera? O sea, ¿qué representó para ti? ¿Qué te aportó en tu carrera profesional y qué elementos quizás te ayudaron a construir este personaje? Bueno, Pipo llegó a mí a través de casting. Luberta, ya yo había trabajado con Luberta en una serie que se llamaba Uno. La serie policíaca. La serie policíaca, Unidad Nacional Operativa. Y luego de eso, después de algunos años, habíamos coqueteado con trabajar juntos, pero no habíamos tenido la posibilidad. Y él me llamó a casting, a mí, a Yaité Ruiz, a Ray Cruz, a Clarita García y un servidor para hacernos, porque eran personajes muy complicados. Y al final quedamos por el casting. A partir de ahí comenzamos, tuvimos dos encuentros con el doctor Vera, que es el director del SIREN, que es la máxima expresión de conocimiento de las discapacidades intelectuales en el país. Y en esos dos encuentros conversamos sobre cómo podían suceder los personajes, según el guión, hasta dónde podían llegar y hasta dónde no, cómo nos íbamos a diferenciar Yaité y yo, qué tipo de discapacidad íbamos a adoptar. Particularmente yo no estudié a ningún discapacitado intelectual. No fui a casa de nadie, no estuve por el hospital ni en ninguna consulta del doctor Vera. Fue saliendo un proceso lógico que a mí me gusta hacer mucho, me gusta comenzar de adentro hacia afuera, pero que todo parta de mí, de mi imaginación, que es una técnica de la actuación, la imaginación y la fantasía creadora de Stanley Larkin. Y a partir de ahí, mediante gestos, algunas aprobaciones de mi esposa, que me decía que es como mi público más crítico, que me decía, esto yo no me lo creo, esto sí me lo creo. Así fui construyendo hasta que en el set de filmación, con la ayuda de todo el equipo y sobre todo Yaité Ruiz, que es una excelente actriz, comenzamos a construir el personaje. Solamente llevamos ese esbozo que teníamos pensado y a partir de ahí entonces construimos el personaje y la mitad de las cosas que hicimos fueron parte de la improvisación. Nuestro saludo para aquí, desde el tiempo real para Yaité también, que como tú dices es una excelente actriz y me llamaba muchísimo la atención y al público espectador en sentido general las particularidades que tenían los dos personajes. Lo señalabas ahora en lo que decías. El personaje de Yaité, aunque tenía similitudes, estaba construido con ciertas particularidades y el tuyo también tenía sus especificidades. Y eso es algo también notable dentro del desempeño que tuvieron. Ahora, precisamente del premio Caricato que recibiste por la interpretación de Pipo, ¿qué representa para ti? ¿Pensaste en algún momento cuando estabas en ese proceso de construcción del personaje, cuando llegaste al casting, en todo ese proceso previo, que llegarías hasta ese lugar a recibir el premio Caricato por esa actuación? No, a ver, nosotros los artistas generalmente no trabajamos por un premio, por un reconocimiento. Que ya te lo den, ya es una cosa que... Que avala de alguna manera el desempeño. Avala y te gratifica y te obliga a seguir tu trabajo, pero bueno, como yo, quizás cualquier otra actuación, cualquier otro actor se lo hubiera ganado, con mucha humildad lo digo. Yo realmente no sabía si el personaje iba a gustar o no. Yo creo que estos son personajes que o te salvan o te hunden. Si tienen esos extremos... Si te sale mal, estás condenado para toda tu vida. Exacto, hay que trabajarlo con una línea muy cuidadosa. Y esa línea cuidadosa llegó a romperse en la comunicación con el público, porque las personas al principio, cuando yo comencé a ver las redes sociales, el primer capítulo, fue una explosión de vibras positivas para los personajes. Y yo dije, no es bueno eso. Desde el primer día que la gente avale tanto tu trabajo, que es magnífico, que es magnífico. Y yo dije, es que no va de la actuación, sino de cómo van a representar dos discapacitados intelectuales, su labor y su pequeño espacio en la sociedad. Y cuando comenzaron a avanzar los personajes, la gente le empezó a chocar, porque no están acostumbrados, porque a veces las personas no quieren saber esa verdad, no quieren chocar con esa realidad de que existen personas con discapacidad, que necesitan de nuestra atención, de todo nuestro apoyo, que tienen particularidades y que tienen ciertos derechos que las personas piensan que no deberían tener. Precisamente. Bueno, en estos últimos tiempos de tu carrera hay un personaje que ha sido alabado por el público, ha sido al teatro. Me refiero a Clara de la obra Kilómetro Cero, historia que nos gustaría conocer más adelante, vamos a conversar sobre eso en otro momento y cómo has vivido todo este proceso creativo. ¿Te parece? Cómo no, pero ahora tenemos una pausa en nuestro diálogo. Usted no se desconecte, seguimos con muchísimo más en Tiempo Real. Tiempo Real de la obra Kilómetro Cero, de la obra Kilómetro Cero.